Nunca me ha entrevistado, es bien. Arranquemos de nuevo. A ver, Enrique, su padre jugó en el Real Madrid. ¿Cómo es Enrique Iglesias, el aficionado cuando ve al Real Madrid? Una cosa, yo cuando era pequeño era del Barça, solo para ir en contra de todo el mundo en la casa, pero ahora soy del Real Madrid. Siempre he sido desde los últimos... Cuando una vez que cumplí 16 años, de 16 para arriba, soy del Real Madrid. ¿El favorito para ganar la Champions este año? No sé, ojalá no nos hubiese tocado el Bayern Múnich, pero... ¿Qué te puedo decir? Ojalá que gane el Real Madrid. Enrique, la última. Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Qué te he dicho? ¿De dónde soy? Español. ¿De dónde? Me encantan los dos, los dos son grandes jugadores, los dos son increíbles. Me gustaría tener los dos. Si tuviese un equipo, serían dos jugadores que me gustaría tener en mi equipo.